Es una bien caleta, puta creo que nunca la hemos tocado en vivo Pero hubo un huevón por ahí en el Facebook que me dijo Toque esa canción, puta, tu madre siempre toca lo mismo Y dije, ya que yo me la pingo, huevo, la voy a tocar para que no jodas Y dice así ¡Suscríbete! 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 ¡Idiota! ¡Idiota! Yo le quisiera dedicar la canción que sigue a un amigo muy especial Que lamentablemente ya, ya se nos va Ya está viejo y se va a morir Mi estimado amigo Lufas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!